Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adriana Cuaro. Este es el análisis técnico de las principales acciones de la Bolsa de Nueva York para este día martes 8 de diciembre de 2020. Comenzamos con la acción de Apple que finalizó el día lunes a 123 dólares con 74 centavos, tendencia alcista, otra vez de gráfico de una hora con objetivos en los máximos, de la víspera en 124.50, luego 125.40 y 126.40 a la baja, 122.85, 121.50 y los mínimos del día 2 de diciembre en 120.80. Los indicadores con alguna señal mixta, momento IRCI que se mantienen por encima de sus líneas medias apuntando ligeramente a la baja, en tanto, esto cástico sí inicia una fuerte señal bajista. En tanto, Amazon finalizó el día lunes a 3.158 dólares con 34 centavos, tendencia que se mantiene ahora ligeramente bajista en el gráfico de una hora con soporte en el mínimo del día 30 de noviembre en 3.125, más abajo, 3.096 y 3.066.50, los mínimos del día 23 de noviembre. La alza, 3.180, 3.215 y la zona de 3.250 dólares máximo el día 1 de diciembre, con indicadores que comienzan a brindar señales alcistas, muy modestas por ahora, sin cambios de tendencia a la vista y con una larga línea de tendencia, siempre hablando de gráfico, por supuesto, de una hora, que enmarca el movimiento bajista del papel en estas horas. En cuanto a Google, finalizó el día lunes a 1.816 dólares con 69 centavos, tendencia que se perfila al alza, de acuerdo al cierre del día lunes, con objetivos en 1.829,40, 1.842,30, 1.858,45, a la baja, 1.808,05, 1.796,70, máximo del día 27 de noviembre, 1.777,65. Los indicadores que apuntan en todos los casos en dirección alcista, promoviendo ganancias para la acción de Google en el día de la fecha, el día martes. Tesla, nuevo máximo importante, 641,78, en el gráfico de una hora, clara, tendencia alcista, pero también con una sobrecompra que, bueno, por lo menos limita la posibilidad de que siga subiendo mucho más en el corto plazo. El gráfico de 4 horas también presenta la señal de sobrecompra muy marcada, señal extrema de sobrecompra, con objetivos en 664,681, en 698 dólares, a la baja, 626, 606, la zona de los máximos el día 30 de noviembre, dice 584,50 mínimo, el día 4 de diciembre, los indicadores decíamos antes, tanto en una hora como en cuatro horas, en ambos casos, con señales claramente alcistas, pero también con una sobrecompra extrema que pareciera limitar mayores ganancias. En cuanto a Boeing, finalizó el día lunes a 237,96, tendencia alcista, gráfico de una hora, apoyada ahora en esta media móvil de 20 periodos, el precio con objetivos en 243,50, 249,70, 257 dólares, hablamos siempre de zona de precios, a la baja, 229,70, 222,80, máximos del día 24 de noviembre, 245,40, los indicadores con señales bajistas de corto plazo, que todavía no llegan a cristalizarse en los precios, una corta línea de tendencia alcista, envuelve justamente la curva en estas últimas horas, pero puede haber un cambio de tendencia en la apertura del día martes. Finalmente, la acción de Bank of America finalizó el día lunes a 29,07, tendencia alcista, gráfico de una hora con una corta línea de tendencia que también le da marco a este movimiento que tiene objetivos en 29,47, máximos el día lunes, luego 30,05 y 30,65 a la baja, 28,78, 28,32 y 27,85 los indicadores con señales mixtas, momento RSI por encima de su unidad media, después apuntando a la baja, también lo hace estocástico, con una fuerte señal en dirección bajista. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana miércoles. Gracias por ver el video.